Buenas noches, seguimos con la ponencia tecnología asistencial a cargo de Andrés Carvajal, él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, investigador científico en las áreas de geología marina, geomorfología costera y sistema de información geográfica. Actualmente trabaja como asesor de proyectos ambientales marinos y terrestres para el sector de hidrocarburos, infraestructura y minería. Los dejo con él. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Hoy voy a arrancar con esto. Call the story to management. Think, how do I create the story? Need data. Lots of data. More data. Big data. Where do I find the data? Call each department. Collect the data. Not enough good data. Survey new data. Call the lead GIS expert. Build a crazy model. Another model. No, not that type of model. Bring in an analyst to analyze the crazy model. Don't have a good base map. Call on the cartography. Build a base map. Not ready yet. Go back to management and ask for more budget. More time. Be told you have no time and no budget. Work nights. Work weekends. Take a course in GIS. Output map. Put in folder. Mail to client. New rules. Start with a story idea. Grab data from the cloud. Choose template base map. Add photo from your phone. Share with departments. Tweet client link to map story. Clock out early. Every map has a story. Tell yours. Bueno, bienvenidos todos aquí a la charla que vengo a dictar el día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia. La idea es comentarles un poco cómo ha sido la evolución tecnológica desde el punto de vista de los sistemas de información geográfico. Cómo el mundo ha desarrollado una gran tecnología que está al alcance de todos nosotros y nos permite desarrollar mapas interactivos, mapas computarizados. SBC Engine transforma tu datos de 2D GIS en los modelos de 3D de la ciudad. Bueno, la charla que les vengo a dictar el día de hoy es una charla que denominé tecnología existencial, una innovación a los web GIS. ¿Cuál es el propósito de que todos estemos aquí hoy? Pues que vengamos a comprender, crear, aprender, relacionarnos, divertirnos y compartir. La idea es probar cómo a través de los sistemas de información geográfico y las herramientas tecnológicas que tenemos al alcance de todos, desde nuestros smartphones, teléfonos inteligentes, etcétera. Podemos hacer y crear un montón de cosas que están a la mano de todos. ¿Quiénes de ustedes no han utilizado cualquier visor gratuito para poder desplegar dónde está el hotel más cercano, la localización más rápida para llegar a una ruta determinada, el hospital más cercano, hacer análisis espaciales para poder determinar cuáles son los mejores y optimizar los tiempos de los negocios, las industrias, etcétera. Esta gráfica, como pueden observar, es una gráfica que dice que todos nosotros somos una red global de profesionales en sistemas de información geográfico. Los sistemas de información geográfico son una tecnología que está viniendo desde hace muchísimo tiempo ya atrás, pero ahorita estamos implementando nuevas técnicas para mostrar mejor las cosas, almacenar mejor nuestros datos, crear mejores mapas, analizar mejor las cosas y que más que nosotros que tenemos unas organizaciones creadas, unas disciplinas automatizadas, unos intereses, unas culturas completamente diferentes en los cuales podemos permitirnos compartir toda la información que generemos desde un mapa o desde cualquier tipo de situación para poder generar soluciones más rápidas y efectivas. Su trabajo, pues el trabajo de todos nosotros está marcando una diferencia, estamos enmarcados en todo este tipo de eventos y todo este tipo de ramas del saber en el cual estamos desarrollando todos nuestros trabajos. Muchos de ustedes estarán enmarcados en la parte de infraestructura y transporte, en la parte de recursos hídricos, en la parte de economía, conservación, medio ambiente, cambio climático, seguridad, defensa, desastres naturales, etcétera. Todos estos elementos y todos estos ítems que están observando hoy aquí, todos están combinados y todos tienen una relación muy particular. Los sistemas de información geográfica nos están permitiendo desarrollar mejores aplicaciones para poder desarrollar y solucionar un problema que se nos presente desde cualquiera de estos ámbitos específicos. Como por ejemplo, el monitoreo del cambio ambiental. Como ustedes están observando, pues el mundo está generando cambios actualmente, el calentamiento global nos está afectando completamente a todos y tenemos diferentes distribuciones y diferentes parámetros que tenemos que medir, tenemos que controlar, tenemos que observar, tenemos que verlo desde una plataforma más amigable y que nos permita tener toda la información a nuestra mano para generar proyectos de investigación científico. Cualquier tipo de cosa que se les pueda ocurrir y que puedan ser más fácil utilizables, entre otras cosas. Como por ejemplo, el monitoreo del estrés hídrico. Como pueden observar, es un mapa que es a nivel mundial donde se observan los lugares donde está la mayor concentración. El de acabarse el agua de una forma más rápida, pues como pueden observar toda la parte aquí del desierto del Sahara completamente desértica. Tenemos los monitoreos desde el hielo en el Ártico. Los mapas nos permiten ahorita integrar toda la información histórica para poder desarrollar análisis que nos permitan determinar cómo han cambiado nuestros nevados, nuestros páramos y poder hacer análisis de una forma más amigable y desde una plataforma geográfica donde uno pueda tener toda su información centralizada y organizada en una sola base de datos. Tenemos por ejemplo una distribución de especies amenazadas. Esta gráfica es una recolección de un trabajo que se hizo en los departamentos de Bolívar y Sucre, donde determinamos toda la distribución oceanográfica de animales que están, de especies que están en vía de extinción y que están categorizados como códigos CITES, en donde podíamos desplegar en un mapa interactivo de donde están ubicados aquellos especies que están en vía de extinción y que pueden ser utilizados por todos ustedes para determinar en dado caso algún tipo de evento que quieran desarrollar. Desde el punto de vista de la desertificación, del desgaste de usos del suelo, de los lugares de reforestación y por qué no hablar de lo que está pasando ahorita de la distribución de la temperatura del océano. Cómo determinar yo a través de un aplicativo web y a través de un mapa, cómo utilizar estas herramientas y esta información para generar análisis y hacer proyectos de investigación científico. Ese es uno de los objetivos de esta charla, invitarlos a todos ustedes a que se unan al grupo de ser profesionales en sistemas de información geográfica y permitan determinar y analizar toda la información que ustedes puedan llegar a tener desde un dispositivo móvil, desde una tablet, desde cualquier punto de vista donde ustedes puedan desplegar su propia información. Más adelante van a ver cómo generar, por ejemplo, una historia. Los mapas cuentan historias. Ustedes pueden encontrar sus propias historias. El manejo de los recursos naturales. Aquí les muestro algunos ejemplos, como los monitoreos de manglares a la Ciénaga Grande de Santa Marta. Este tema de los manglares es de bastante importancia porque estamos presentando en Colombia un desgaste natural impresionante producto de las actividades, tanto marítimas, portuarias. Los operadores no están teniendo en cuenta todo el análisis ambiental que se debe realizar y a través de un estudio que se realizó para la Ciénaga Grande de Santa Marta podemos identificar cuántas eran las hectáreas de manglar actuales y podemos tener un control y un monitoreo desde un mapa interactivo donde se pueda observar cómo ha sido la variación estacional del manglar. Determinar dónde son los lugares donde se están talando los manglares, donde se estén desarrollando ese tipo de cosas que nos puedan servir a nosotros para tomar decisiones. Por ejemplo, este que les traigo es un monitoreo de corales y pastos marinos en el archipiélago de San Andrés, Providencia, en Santa Catalina. Este fue un proyecto de investigación bastante interesante porque Colombia no sabía cuánto recurso natural marino tenía y a raíz de lo que pasó con el fallo de la Haya y este tipo de cosas. La Comisión Colombiana del Océano se preocupó por conocer qué realmente tienen, qué tenemos en los océanos. Entonces, hicimos un estudio de investigación donde pudimos determinar cuántos eran la cantidad de hectáreas de pastos marinos y de especies de coral que están actualmente en todo el archipiélago de San Andrés y obviamente lo hicimos para toda la costa caribe. En este momento ya tenemos cuantificados y tenemos un mapa donde podemos determinar cuáles son los sitios, cuáles son las especies de coral, cuáles son las especies de las praderas de tal Asia, etcétera, donde viven todos los microorganismos que nos pueden desarrollar y que nos pueden generar mayor actividad y para hacer análisis biológicos. Tenemos el monitoreo de pesca artesanal, esto es un ítem bastante importante porque no sabíamos cuáles eran los lugares donde los pescadores iban y determinaban esos sitios. Gracias a estos mapas que les estoy mostrando, los pescadores pueden tener acceso a esta información y se puede llegar de una forma más rápida y efectiva a los lugares predeterminados para poder desarrollar un análisis de pesca, en este caso una pesca artesanal en la cuenca pacífica colombiana y les estoy mostrando aquí en la parte superior todo el análisis de pesca industrial. Ahí pueden desplegar ustedes la información de cuáles son las rutas de pesca de camarón, langosta, caracoles, etcétera. Para medición de contaminantes ambientales, como les mostraba en la gráfica, todo el trabajo de ustedes está marcado en ciertas disciplinas, no todos hacen todas las cosas, muchos solamente son aficionados a recolectar información y a publicarla en internet. Nosotros lo que estamos mostrando aquí es cómo hacer análisis, por ejemplo, para hacer medición de monitoreo de nutrientes, es un estudio que se hizo en Estados Unidos. La depositación de partículas, ahorita con todo lo de la actividad offshore, les cuento un poco que el Ministerio de Medio Ambiente, para los que no sepan que es actividad offshore, es la actividad costa afuera, es colocar plataformas de perforación exploratoria marinas en las cuencas Caribe y Pacífico colombiano, es un boom en este momento porque la Agencia Nacional de Hidrocarburos destinó unos lugares en la costa Caribe y Pacífica, donde podemos desarrollar proyectos de investigación para determinar si hay productividad o no de petróleo. Obviamente esto va a cargo de las operadoras, entonces se tiene que determinar un análisis de depositación de partículas. Este tipo de mapas nos ayudan a nosotros para determinar y llegar a mitigar los efectos de que pasara algo como lo que pasó en el Golfo de México, donde hubo un derrame incontrolado de petróleo y obviamente el desastre natural fue grandísimo. A nosotros nos están exigiendo ahorita generar mapas que nos permitan determinar hasta dónde puedan llegar, dado el caso de que se presenten este tipo de eventos, hasta dónde podíamos llegar a tener afectación por este tipo de hidrocarburos y tener un plan de contingencia más desarrollado para poder determinar las cosas. Tenemos un monitoreo de aguas subterráneas y tenemos un monitoreo de, por ejemplo, lo que les comentaba de los derrames de petróleo. Con respecto a los recursos de hidrocarburos, como les comentaba ahorita, la Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene destinado en Colombia todas las áreas de producción y de exploración que se puedan determinar para determinar este tipo de cosas. Como les mostraba, estos son mapas estáticos. La idea es mostrarles ahorita a través de unos demos que voy a realizar cómo puedo volver estos mapas estáticos mapas dinámicos. Un mapa que nos permita a nosotros acceder a la información de una forma más rápida, ágil y que nos permita con solamente dar un clic, determinar qué operadores están actuales, qué tipo de plataformas utilizan, cuánta es la producción de hidrocarburos, etc. Bueno, hablando un poco del planeamiento hacia el futuro, pues tenemos unas herramientas que estamos utilizando actualmente, que son las herramientas para manejo de ciudades y diseño de ciudades en tercera dimensión. Ahorita les voy a mostrar una escena web de cómo puede uno generar una ciudad virtual y cómo podemos hacer el planeamiento urbanístico de desarrollo para determinar las áreas donde podemos hacer una planificación urbanística del territorio. Esto es un caso de un planeamiento que se quiere hacer de la ciudad de Bogotá. Para la parte de transporte, planeamiento y manejo, les traigo un caso de un ejemplo que estamos desarrollando actualmente. Es un proyecto que es hacer la estructuración de concesiones viales de cuarta generación. Colombia se dio cuenta de que no tenía vías y el Ministerio de Transporte lo que ha hecho es generar proyectos de investigación científica para generar y desarrollar y mejorar las actuales vías del país. Aquí les voy a traer un caso, que es el caso del Grupo 1, que es el centro sur del país, que es la vía que va desde Ibagué hasta el Putumayo, la cual se va a mejorar en especificaciones técnicas, se van a desarrollar unos nuevos puentes, se van a hacer construcciones. Vamos a mejorar completamente las especificaciones actuales de la vía para que nos permitan tener un mejor desarrollo en planeación. Ahorita les voy a mostrar en el demo cómo toda esta información nos ha ayudado para recolectar esta información. Aquí tenemos unos ejemplos de las ortofotografías que se tienen del área. Para seguridad y defensa, pues como les digo, yo me puedo quedar aquí toda la noche hablando de todas las aplicaciones que les mostré en las primeras diapositivas. Tenemos muchísima información, tenemos que mirar cómo la ponemos al alcance de todos y que nos permita tener mejores proyectos y mejores decisiones. Aquí les traigo un caso de un planeamiento de operación militar que se desarrolló para la tercera brigada fluvial de infantería de marina. A través de todos los sistemas de información geográficos actuales, se hicieron unos planeamientos estratégicos militares para todo el río Guaviare. Había que determinar los sitios de mayor acceso, los sitios en los que uno podía acceder más fácilmente, teníamos que determinar y hacer todo un planeamiento logístico para que las tropas llegaran más efectivas y más rápidos a los lugares donde tenía que llegar, etc. Todo este tipo de mapas es lo que nos está ayudando actualmente a planear las cosas, a tomar decisiones, que es el punto más importante. Pero bueno, como solución geográfica, ¿qué tenemos? Yo hoy vengo a presentarles una solución geográfica, que es la que ha servido bastante y desde el caso personal lo comento, pues es la plataforma de ESRI. ESRI es una empresa estadounidense la cual ha desarrollado unos softwares, un software con una plataforma muy robusta para hacer análisis, para la toma de decisiones. Yo les voy a mostrar ahorita todo lo que se puede hacer con la ayuda de este programa, cómo podemos tener información desde recopilarla en un dispositivo móvil, cómo la podemos manejar en oficina, cómo la podemos manejar desde una tablet o un celular, cómo podemos desplegar la información a través de un computador desde el desktop, cómo podemos hacer análisis de ciudades en tercera dimensión y por último lo más importante es cómo yo integro esta información a la plataforma online y la puede ver y acceder todo el mundo. Entonces les voy a contar un poco cuál es la solución geográfica que estamos utilizando actualmente. y pues me dijeron que por streaming no voy a hablar, entonces van a ver el video. Do you ever feel as though your map data isn't working for you? You're collecting it and collecting it, but you can't share it. That's how Dan used to feel before he discovered ArcGIS. ArcGIS is a turnkey solution to create and share interactive maps, built to work the way you work, with nothing to install or set up, so you can be productive on day one. Like Dan, you just sign in and get instant access to ready-to-use maps and apps. Or create new maps, transforming your data into content-rich maps that tell your story. You can even make mashups with data and maps shared by others. And add pop-ups to your maps, highlighting charts, photos, and webpages. What about using Microsoft Excel to make maps? No problem. You can add any map you create in Excel as a slide in your next PowerPoint presentation. Want to share all this? With ArcGIS, it's easy. Dan and Maria can share maps and data in the office, and with Noah working in the field. And everyone using ArcGIS can share their maps on blogs, websites, Twitter, and Facebook. Even your developers can get in on the action. So Hiromi can build custom apps using Esri's cloud-based services, develop in the API of her choice, and deploy on any device. Suddenly, everyone in your organization is able to access their data from anywhere, anytime, using their tablets, smartphones, and browsers. You can also use ArcGIS as a pure cloud-based solution. Or combine it with your own infrastructure for a hybrid solution. And it all works with your existing investment in GIS. Unleash your potential. See what happens when you unlock the power of where. Well, that's the geographical solution. The platform is ArcGIS. ArcGIS is a very friendly platform to all of us. All of us who are beginners, developers, and who want to generate all knowledge and geographic information, they can use this tool. This tool is very powerful. It allows us to generate spatial analysis, it allows us to analyze the geographical information, it allows us to determine sites. And, what most important is, as you saw in the video, is that you can share information. You can share information, you can share information, you can share information, that you can share information, and then, you can share information with everyone. Second, from a point of view of the system and the platform of ESRI, it's what is called a simple system, integrated for the use of geographical information. What do I seek with that? I seek to visualize, create, collaborate, discover, and analyze. How can I do it? I can do it from all of the platforms possible. I have a point of view that I am going to camp with a mobile device, and I can have a platform mobile device, I can develop all the information through all the gestors of the platform of desktop, and I can develop everything that is the web component. I can generate analysis through the platform, which will allow me to implement and demonstrate all the information. What is this? is to have access to a vast network of geographic knowledge. This network of knowledge puts us here, as professionals, and as you can see in the graph, are the analysts, the legislators, the politicians, the politicians, the politicians, and the citizens. It is to say, that the whole system is united to generate a solution through a platform that allows you to develop information in a way more agile, and faster, and effective. Ahorita les voy a mostrar unos casos de éxito, en los cuales desarrollamos con esta plataforma todo el análisis. ¿Cuál es el esquema metodológico del análisis geográfico? Pues es básicamente esto. Es tener toda la disponibilidad de un servidor con toda una información geográfica y poder generar toda la información que yo quiera, desde el punto de vista de seguridad, de transporte, de infraestructura, monitoreo de cambio climático, tecnología, etc. Entonces, como primer demo que les vengo a desarrollar es la integración de información desktop para hacer análisis geográficos a partir de la plataforma ARMAP, AREXIN, ARGLOP. ¿Cuáles vengo a mostrar? Les vengo a mostrar el proyecto de estructuración vial de concesiones de cuarta generación del grupo número uno. Entonces, como primera medida. ¿Listo? Les voy a mostrar entonces la plataforma. Esta es la plataforma de ARMAP, la cual me permite a mí gestionar la información. Entonces, este es el proyecto de estructuración vial de concesiones. ¿Cuál era la idea? La idea con este proyecto era generar una vía de altas especificaciones técnicas que me permitiera tener un mejor desarrollo que me permitiera tener un mejor desarrollo en seguridad vial. Colombia, como les comentaba, es un país que estamos graves de vías. La idea era desarrollar proyectos de este estilo y de esta gama en los cuales pudiéramos desplegar toda una información tecnológica. Aquí les vengo a mostrar unos casos. Es el caso... El proyecto de estructuración vial de concesiones contó con la recopilación de información primaria de alta tecnología. Pues tenemos a nuestra disposición ortofotografías digitales de alta resolución para poder generar los diseños geométricos de las vías y contábamos con información espacial en X, Y y Z que nos permitieran hacer mejores análisis y poder utilizar la herramienta de la mejor forma posible. Pues la herramienta de ARMAP me permite a mí hacer análisis desde el punto de vista del manejo del tratamiento de imágenes de satélite. Me permite desarrollar información a partir de datos LIDAR. Los datos LIDAR son los datos de precisión en altura. Desde una avioneta se toman unos datos de topografía detallada de alta resolución, lo cual me permitía a mí determinar cómo era realmente el terreno. Gracias a la plataforma de ArcGIS pudimos determinar, y aquí les voy a mostrar el caso de la construcción del nuevo puente de Flandes sobre el río Magdalena para descongestionar toda la parte del sector de Girardot. Entonces, como pueden observar, este es el diseño geométrico de la villa. Aquí estoy cargando la información LIDAR. La información LIDAR me proporcionaba mis datos de coberturas vegetales, de análisis de terreno, suelos desnudos, construcciones, etc., lo cual me permitía a mí, por ejemplo, desarrollar perfiles transversales y poder observar cómo se comporta el terreno. Aquí les voy a hacer una demostración con la información LIDAR de este lugar del río Magdalena, en lo cual vamos a poder ver cómo es el perfil topográfico, vamos a poder tener acceso a la información para observar cuál es el tamaño de los árboles, dónde están ubicadas las construcciones, me permitía ver cómo eran las bancas del río Magdalena para determinar los mejores sitios para colocar el puente, entre otras cosas que me permitía el análisis de determinar cómo eran los mejores sitios. Entonces, gracias a esta plataforma, yo podía tener acceso, como ustedes ven acá, acá estoy viendo el perfil, es un perfil transversal de lo que es la construcción del nuevo puente sobre el río Flandes, sobre el río Magdalena, en el sector de Flandes, aquí vamos a desplegar el visor en 3D, donde podíamos determinar y desarrollar cómo era la información del lugar donde pretendíamos hacer el análisis. Entonces, como pueden observar, es una información tan precisa que me permitía a mí hasta medir la altura del árbol perfectamente, yo con solamente darle un clic podía determinar cómo era la topografía del terreno, aquí en este lugar se pretende construir el nuevo puente. Entonces, como pueden observar, el incorporar toda la información a la plataforma me permite hacer análisis de todo tipo. En este caso, por ejemplo, les voy a mostrar el estudio hidráulico hidrológico, pues el estudio hidráulico hidrológico era determinar los sitios de todas las obras de drenaje que tenía la vía y cómo trazar las cuencas de 7800 obras de drenaje alrededor de la vía. Obviamente es algo muy complicado y muy complejo, lo cual permite la herramienta hacer el análisis, no tenemos que hacerlo de forma manual, la herramienta te permite determinar cuál es el estado de todas esas cuencas que se estaban encontrando ahí. Ahorita les voy a mostrar los resultados, por ejemplo, del estudio geotécnico. Podríamos incorporar toda la información en una base de datos geográfica donde pudiéramos determinar los sitios de dónde se encontraban las fallas, cuáles estaban activas, cuáles están en proceso de activación, de qué tipo son las fallas. Entonces, todo esto me permite a mí hacer análisis. Estos análisis me permiten a mí tener mejores diseños, mejores especificaciones, me permite desarrollar mejor las cosas. Incorporamos todo el análisis social, por ejemplo, del proyecto, donde podíamos determinar cuáles eran los predios que nos tocaba comprar para hacer todo el análisis vial. Como pueden observar, yo puedo desplegar a través de la plataforma ARGIS sus imágenes, puedo cargar toda la información topográfica del proyecto, etc., entre otro tipo de cosas. Bueno, el siguiente demo es, como veía en el video, la plataforma ARGIS es una plataforma muy robusta que te permite hacer muchísimas cosas. Muchos de ustedes dirán, ah, bueno, pero ¿cómo hago un mapa a partir de Excel? ¿Cómo puedo utilizar las plantillas de Office para hacer este tipo de cosas? Aquí les voy a mostrar un caso de estudio, que es el caso de estudio de la cadena de generación de energía, la cadena PAGUA, en el departamento de Cundinamarca, específicamente en el sector de mesitas del colegio, donde la autoridad ambiental nos pidió realizar un censo social. Entonces, gracias a este tipo de plataforma y de adquirir y recolectar los datos de una forma más ágil y precisa, nos permitió a nosotros, a partir de una plantilla de Excel, todos aquí manejamos Excel y todos sabemos cómo funciona, cómo a través de la pestaña de lo que se denomina el S-Remap for Office, que ustedes lo pueden descargar, es de descarga gratuita desde el portal de ARGIS, yo puedo insertar un mapa aquí a la plantilla de Excel, yo puedo ver y decirle a este mapa que yo creé, que me monte la información que yo tengo en mi plantilla de Excel, esto a todos nos sirve muchísimo porque muchos manejamos mucha información tabular y nos permite desplegar una información de una forma ágil y precisa, yo puedo acceder aquí a los mapas base de ARGIS, tenemos mapas base de calles, de imágenes, imágenes con etiquetas, de lona gris, de la National Geographic, de los océanos, el terreno con etiquetas, el que yo quiera, en este caso voy a cargar uno que es el mapa base de imágenes de satélite con etiquetas, yo puedo observar aquí que yo puedo jugar interactivamente desde la plantilla de Excel, entonces vamos a agregar estos datos que yo tengo en esta tabla de Excel, vamos a agregar los datos geográficos para visualizar que fue lo que hicimos en mesitas del colegio y como fue que observamos toda esta información, esperemos a que la conexión a internet nos colabore un poco, entonces vamos a agregar aquí los datos fuentes de entrada, yo tengo una tabla con muchísimos datos, obviamente tiene la ubicación geográfica de donde estuve yo parado haciendo el censo social, entonces le voy a decir que me despliegue la información por latitud, longitud y voy a decirle que me coja la latitud y la longitud y que me los agregue al mapa, lo que va a hacer él es leer toda la matriz de Excel que tiene ahí y desplegármela en un mapa, entonces para mí es muchísimo mejor trabajar con un mapa que me esté mostrando la ubicación geográfica de cada punto y de cada cosa que él estar visualizando esa matriz de datos tan extensa y tan robusta que no me sirve a la final para tantas cosas, no, me sirve para agregar la información, desplegarla en un mapa desde una plantilla de Office, me permite compartirlo con mis amigos, con mi organización, con lo que yo quiera y así poder yo visualizar la información, yo obviamente le puedo dar clic a cada punto y lo que él hace es determinarme qué información hay sobre cada uno de esos puntos, aquí él está trabajando y me está diciendo que encontró 654 datos, es decir 654 entrevistas que realizamos en mesitas del colegio y lo que está haciendo es traérmelas al mapa, me las va a desplegar y yo perfectamente con un clic puedo determinar qué información atributiva fue la que yo recolecté en campo, en este caso me está diciendo que encontró 654 lugares geográficos, aquí están todas las casas visitadas, todas las casas visitadas sobre las veredas, como pueden observar la imagen de satélite aquí no es muy buena, entonces voy a hacer el cambio a por ejemplo mapa topográfico, entonces él me despliega el mapa topográfico de la zona y aquí están todas las viviendas que nosotros hicimos el censo social, entonces con esa información yo solamente al darle clic él me va a desplegar en el mapa toda la información de cómo se llama el lugar, pues cuál es el código, la vereda, el municipio, el apellido de la persona entrevistada, que si cocinan con gas, todo el análisis social que yo quería realizar, pero esto no es todo, manejar todo desde una plantilla de este estilo, pues me sirve a mí para poder determinar y realizar análisis un poco más rápido, yo puedo por ejemplo agrupar los datos y le puedo decir que me despliegue un mapa por ejemplo de edades, dónde están ubicadas las personas más viejas y dónde están ubicadas las personas más jóvenes de la vereda, o de una vereda X, entonces en este caso yo voy a seleccionar el atributo edad, que lo tengo por acá, voy a buscar aquí el edad, edad de la persona entrevistada, yo puedo configurar los rangos de tamaño, que me muestre por cierta cantidad o puedo configurar los labels, puedo configurar los símbolos, le puedo decir que me los agrupe por ejemplo en cuatro categorías donde me despliegue la información, entonces como ustedes pueden observar, lo que me hizo fue un análisis y un mapa básico con una información que yo tenía en Excel, y me desplegó un mapa donde me mostraba las personas que están de 18 a 36, de 37 a 55, de 56 a 74 y de 74 a 95, de una forma rápida, ágil y que más que trabajar desde una plantilla de Excel y desde una plantilla de Office que maneja todo el mundo, podemos hacer mapas de calor, yo puedo aquí agregar un mapa de calor en donde me determine donde está la mayor concentración de gente, en este caso la mayor concentración está hasta ese lado porque este es el lado más alto de la parte de la cadena de generación de energía, entonces como pueden ver yo puedo acceder a toda mi información, yo me puedo ingresar a la organización y traer información, puedo compartir la información y mandársela a un amigo o cualquier persona a través de un link por Facebook, Twitter o lo que sea, entonces esas son las ventajas de trabajar con las plantillas de Excel y gracias a los beneficios de la plataforma de Ardis, por otro lado tenemos toda la integración de la información a través de la plataforma online, entonces les voy a mostrar y los voy a invitar a que se unan, ustedes perfectamente pueden inscribirse, pueden entrar a la página www.argis.com y en esta página pueden observar todo el contenido destacado que hay para Colombia, el cual pueden observar, pueden verlo y pueden acceder, en este caso si le decimos aquí en galería, él lo que me va a mostrar es toda la información de los contenidos destacados, yo puedo buscar cierta información y abrirla y determinar qué personas han trabajado, cómo lo han hecho y qué han publicado, entonces en este caso los invito a que creen su cuenta de Ardis.com, los invito a que cojan esta página e ingresen sus datos y se inscriban a la plataforma, se inscriban al sistema, crear una cuenta personal en Ardis.com es completamente gratuito, pueden empezar a hacer análisis y pueden empezar a compartir información, pues hay otro tipo de categorías que es la información, aquí estamos ingresando, esperemos a que el internet nos responda, los invito entonces a que creen su cuenta, la cuenta es completamente gratuita, pueden compartir sus mapas, todos los que tal vez estemos aquí, hemos trabajado alguna vez con formatos chat file o formato de GDB o formato, algún formato geográfico que es compatible con cualquier software y que podamos desplegar desde la plataforma. Vamos a abrir una página nueva aquí, que esta se bloqueó. Entonces como les decía, la plataforma de Ardis online tiene dos versiones, los invito también a que prueben la versión de Ardis para organizaciones, esta es una versión que te permite tener un trial de 30 días para probar los beneficios de la plataforma, pero como les decía, la cuenta personal es completamente gratuita. Esperemos a que la conexión a internet mejore. Les voy mostrando algo en este momento. Yo tengo mi dispositivo acá. Lo que les voy a mostrar es cómo puedo yo acceder a la información que tengo cargada desde mi portal de Ardis online, desde mi cuenta personal. Yo los voy a invitar a que descarguen a través del App Store o a través de las aplicaciones y el teléfono que queda, la aplicación de Ardis. Es esta aplicación que ustedes ven ahí. Es una aplicación completamente gratuita que la pueden descargar para cualquier smartphone, tablet, lo que sea. Yo voy aquí a iniciar sesión con mi cuenta personal. Y como pueden observar, yo voy a ingresar a todos los mapas que tenga cargados en la nube. Lo que me permite esto es gestionar. Aquí puedo volver a hacer lo mismo que hacía...